¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 2 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior que según me dijeron Al terminar el episodio tenemos que reunirnos con Joe en Freddy's Está ladrando un perro no sé dónde carajos ¡Ah caray! Acaban de matar a un tipo allá abajo No, es como un borracho, está como que desmayado No, son vagabundos, bueno, como sea Tenemos que reunirnos con Joe en el Freddy's que es el restaurante en el que estuvimos también en el episodio anterior Así que vamos allá, aquí me pareció que podía hacer algo, cerrar la puerta Ok, también hay un asunto que se me hace bastante, que me llama mucho la atención Se me hace curioso que el capítulo, este capítulo que es el capítulo 4 Si recuerdan, decía en el título del capítulo, la ley de Morphe Para los que no lo sepan, la ley de Morphe establece que si algo puede salir mal Seguramente saldrá mal Lo sé, lo sé, yo lo googleé No crean que ya me lo sabían ahora, no es que yo tenga la enciclopedia en la cabeza, no Lo googleé, que era la ley de Morphe Y significa que si algo puede salir mal, seguramente saldrá mal Y es allí donde dije, oh, 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 pues seguramente va a salir mal Ahora el asunto es que coche me voy a llevar, porque aquí hay un montón de coches Espero que este corra, a ver, señor, llame a su coche Señorita, venga, salga del coche Con toda la amabilidad del mundo Se dieron cuenta, a ver, déjenme ver en opciones, ajustes de juego Subtítulos, sí, sí, están los subtítulos Pensé que no estaban, porque no los vi, pero bueno Qué ladrón tan educado, eh Antes la gente robaba con toda la educación del mundo Decirle, señorita, permítame un momento Salga del coche, por favor, gracias No se lo voy a regresar, por cierto Pero cómprese otro, no pasa nada Yo lo necesito, señorita Gracias, eh, muy amable Y ya, me llevo el coche, así como así, nada Qué chido, ¿no? Que te roben así con toda la educación Hola, buenos días, buen hombre ¿Me da su reloj, por favor? Uno así con todas las ganas le diría Oh, sí, claro, ten Y mañana, siempre paso por aquí todos los días Si ocupas otro reloj, me dices Aquí voy a estar Sería una estupidez, pero así pasa Oye, se está laggeando, eh Se está laggeando Déjenme ver el conteo de FPS Que debe estar muy bajo Y no sé por qué No se estaba laggeando esta cosa Si sigue así, tendré que cerrar el juego Y volverlo a abrir para que... Para que se corrija Oh Eh, mira quién ha venido ¿Dónde estabas? ¿Cama todo el día? Eh, puedo descansar un poco tras el último trabajo, ¿no? ¿Qué va a ser, señor? Café Nada, mora Cuando Alberto se entere de esto, se va a armar la de San Quintín Te lo aseguro Eh, San Quintín Me han dicho que anoche no te fue muy bien Bueno, no fue culpa mía Cosas que pasan Venga, amigos, relajaos Es un negocio con riesgo Si no te gusta, puedes ir a partirte la espalda por nada A los muelles Perdona, Henry Solo estaba quejándome Eh, y lo de esta noche Lo que hablamos ayer todavía sigue bien Solo dos meses Sabremos ahora Pues son dos meses de más ¡Es demasiado! ¡Quiero mi dinero! ¿Qué se cree? ¿Que dirijo una organización caritativa? Hazlo Ahora ¿Quién era? No necesitas saberlo Por ahora Vale, atiende Hay un tipo que debe dinero al jefe Se lo prestó para abrir una joyería Y no se lo está devolviéndolo bastante rápido Esta noche vamos a cobrar En joyas Más un pequeño extra por las molestias Joe, detalles La joyería está en el centro comercial que hay en mitad de la ciudad De noche no hay guardias Así que no tenemos más que forzar la cerradura y entrar Suena demasiado fácil Porque es muy fácil ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado contigo? Lo dice quien no sabe cambiar una bombilla Mira, no te preocupes He pensado en todo Tengo unos uniformes de la compañía telefónica Para fingir que arreglamos algo Bueno, vamos Bien Vamos a ramplar con todo Solo hay que esperar a que sea de noche Sí Lo dicho La ley de Morphe Seis horas después La ley de Morphe Aplica perfectamente ¡Oh! Y se restablecieron los FPS Es lo que más me gusta Que los FPS han vuelto a la normalidad Así que Regresamos al coche Conduce hasta el centro comercial con Joe Y atraca Atraca la joyería ¿Qué tal en el cuarto? Atraca ¿Sí? ¿Te refieres a ver? Atracar la joyería Perfecto ¿Estará muy lejos la joyería? A ver De una vez voy a ver si está largo el viaje Si no para Un tipo duro Para ahorrármelo ¿Y yo trabajo? Si quieren escuchar las conversaciones Ustedes díganme Y las dejo Si no, pues las corto Simplemente Bueno, no tenías que hacerlo No te obligó a trabajar para él, ¿no? Mi madre casi lo hizo ¡Ay! Deja de que Cate Acabo de llevar a un pobre cristiano Perdón Perdón, viejito No alcance a frenar ¡Ey! ¡Ey! ¡Policía! ¡Oh! No, 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 no Espérate, espérate Espérate, por favor, ¿eh? Tú me chocaste a mí Yo no te choqué a ti Ok Vamos a esperar a que se baje Vamos a aplicarlo Como en el episodio anterior Que se bajen ellos Ahí están Los dos abajo Y nos largamos ¡Ah! ¡Bola de babosos! No me alcanzan Híjole, pero esta cosa ni corre Si corrieran un poquito más rápido Sería muy diferente, ¿saben? Pero la cosa El asunto es que ni siquiera corre rápido Bueno Por no saltarme la conversación Acaba de ocurrir una desgracia Tamaño colosal Y no Este coche no corre lo suficientemente rápido La policía me está alcanzando Esta cochinada no corre De modo, voy a tener que pagar la multa Si no, no me van a dejar tranquilo A menos que llegue a... Al objetivo pronto Igual si llego pronto al objetivo Se... Se quita el nivel de búsqueda Híjole, no Ya vienen dos patrullas A buscarme Y si no pago esa multa Me la van a hacer de tos No, ya voy llegando Perseguimos vehículo a la fuga Ya voy llegando Vamos a ver qué pasa Si llego con la policía Justo cuando voy a atracar a una joyería Vamos para acá ¡Perfecto! ¡No, hombre! ¡Qué esquivada, eh! ¡Qué esquivada por la banqueta! Las formas de manejar ancestrales de Epsilon Son tremendas Son tremendísimas, Joe Tú jamás en tu vida conducirás así Así que ni te hagas el menso Aquí me quedo escondido Así No me ven No me ven No me ven ¿O sí? ¿O sí me ven? ¿En serio? ¡Me llévala! Ya los voy perdiendo El asunto es que el corte del video no se hizo cuando estaba en el coche Sino por perder a la policía ¿Listo, Joe? ¡Ay, carajo! Ya los había perdido ¿Por qué? Ah, es que viene una patrulla de aquí de frente ¿Viene una patrulla de frente? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estaba tan cerca Ahí voy Allá voy Allá voy Estoy cerca Cerquísima Se pierde la policía Se pierde, se pierde, se pierde Y... Se perdió Recárgate en la pared A ver si sirve de algo Ya Está perdida Ahora sí, ya Se acabaron los cortes Bueno, un corte más para llegar al lugar de la misión Porque me vine muy para acá ¡Hola! Yo no soy al que andaban persiguiendo, eh No, 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 no Ni siquiera se... Ni siquiera piensen que yo soy Estoy vestido igual, nada más Pero no tengo nada que ver con ese tipo ¿No? ¿Qué les pasa? Ese es un delincuente Yo soy una persona honesta Oigan, en serio Si quieren que corte las partes de los viajes Y brincarnos todas esas conversaciones Porque si ellos están hablando No puedo hablar yo ¿Saben? No se escucharía bien en el video O le ponen atención a ellos O me ponen atención a mí Así que ustedes díganme Si corto esas partes Para hacer un poquito más ágiles las cosas Si no, pues seguiré dejando las conversaciones Depende de cómo ustedes lo prefieran en los comentarios Abrimos esto Bien Bien Hombre, soy un amo con las ganzúas, eh Yo soy un experto Tú no sabes Tú no sabes qué tan experto soy Allá va, allá va Rompiendo todo ¿Otra vez el audio? ¿Qué carajo? No se escucha nada Dense cuenta que no se escucha nada Y se suponía que yo ya había resuelto esto ¿Qué coño es esto? Ah, no Nomás los efectos son los que no se escuchan Venga Los polis llegarán en cualquier momento ¡Deprisa! Qué raro que no se escuchen los efectos ¿El puto Brian O'Neill? ¿Qué coño es esto? Uf Maldito cabrón ¿Qué coño estás haciendo? Bárbaro ¿Qué coño haces aquí? Es que te valga, ¿no? Llegas tarde, jefe Aquí no queda nada para ti ¡A la mierda, gordo! Este es nuestro atraco Si queréis salir de aquí de una pieza Será mejor que nos lo deis todos No dice que el local sea de Brian O'Neill Si lo fuera no lo habría robado Le habría prendido fuego Tenemos un 1031 en el centro comercial de Website Robo en curso 854 Vamos allá Yo sugiero que desaparezcáis antes de que llegue la poli ¡Ah, joder! Chupa a mi peludo culo Vámonos echando leches Es demasiada información para mi gusto saber que las nalgas de Joe están peludas, ¿no? Eso fue demasiada información Ven, se los dije La ley de Morphe ¿Qué coño esperáis? Obviamente yo ya sabía que esto iba a pasar Porque yo ya he jugado Este juego Venga, vámonos de aquí Pistola, pistola, pistola Pistola, pistola Perdón Pensé que no la habías abierto Cúbreme mientras abro la puerta Ok, yo te cubro Y también a esos cabrones de encima ¿Pero quién me está disparando? Ah, ok, estoy a este lado ¡Ada! Manténlos a raya un poco más Sí, en eso es Toe, Joe En eso es Toe En eso es Toe Me diga un montón de mierda ¡Ábrete! ¿Qué estoy diciendo en eso es Toe? Ya está Vamos de aquí Vito, vamos ¿Revista? ¡Revista! Oye, se me está olvidando buscar las revistas, ¿eh? ¡Alto, policía! ¡No hay escapatoria! Casi estoy seguro de que por aquí va a haber una revista A ver Es mucho arriesgue, pero No, ya, olvídelo Pensé que podía brincarme para allá, pero No se puede ¡Uf! Ya llegaron los de los balazos, Joe ¿Cómo le hacemos? ¡Revista! Ahí está Bien, sabía que Que aquí había otra revista Los policías van llegando ¡Joder! Así que ¡Corre! 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 ¡Corre pronto! Y yo sigo buscando revistas Tú no te preocupes por mí Si me matan Será por el bienestar del progreso del juego Entre más revistas ¡Consiga! Un más porcentaje de juego conseguimos A ver, aquí no hay revista No, no, no Pero ya me están buscando Vean que ya está En la... Arriba del mapa Está el simbolito de... De Wanted Significa que ya... Ya me están buscando ¡Mierda! ¡Tampoco vale! ¡Híjole! ¿Entonces ya valió caca, Joe o qué? ¡Dale un balazo! Si le das un balazo también se abre Lo he visto en las películas Lo he visto ¿Qué? ¿Te protejo? Está bien Tendré que cubrir a Joe Mientras tanto ¡Oh! Le di en la pura yugular ¡Hasta a mí me dolió, señor Joe! ¡Anda! ¡Anda! ¡Cabezota! ¡Hombre, qué barbaridad! Ahora, correr, correr Correr, correr Revista, revista ¡Vamos, Vito! ¡Mueve el culo! ¡Sí, ya! ¡Basta! ¿Estás loco? Tiene hielo Si nos resbalamos, nos matamos No hay elección No pienso ir a la trena ¡Se te lo besó! ¡El idiota! ¡Anda! ¡Muérete ya, muérete! ¡Ah, carajo! ¿Mueres? ¡Hijo de su madre! A ver, vamos un poquito más para acá ¡Que se asome! ¡Que se asome! ¡Anda! ¡Bien! ¡Ahí lo tienes! ¡Bien merecido! ¡Bien merecido que se lo tenía! ¿Y qué? ¡Tengo que seguirlos matando! A ver, ¿a qué no dejan de salir? Pues es que no dejan de salir, Joe Permíteme tantito, ¿no? Ten un poquito de consideración Ok, Arcade ¿Se llama Arcade, el centro comercial? Ven aquí de una vez Arcade ¿Estás esperando una puta invitación o qué? Pues no precisamente ¡Por ahí! ¡Disparad! ¡Changos! ¡Claro peor, Joe! ¡Cuidado! ¡Casi te caes! Sí ¡Casi me lo hago encima! ¿A dónde han ido? ¡Ha debido de irse por aquí! ¡A la mierda! ¡No me pagan lo suficiente! Claro, si no te pagan lo suficiente ¿Por qué vas a andar arriesgando tu vida? De esa forma, ¿no? A ver Hay que seguir avanzando Aunque Yo diría que por acá hay una revista Yo casi estoy seguro Bueno, pues no hay nada ¿Vieron el corte en el video? Porque lógicamente No hubo nada ¡Híjole! ¿Siguen persiguiéndonos? ¿Qué no los habíamos perdido? ¿Eso solgazador? No hay escapatoria Yo me los reviento Yo me... Bueno, primero me pongo a cubierto, obviamente Y luego... ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Ok, ok Esto se está poniendo duro Se está poniendo duro Y más ese que tiene la escopeta ¡Vamos! ¡Uno en la larga! ¡Uf! Esto se acerca Un balazo más y no la cuento ¡Hasta! ¡Hasta el seso le llegó la bala! Ahí queda uno Es el último Es el último ¡Ahí le doy! ¡Ahí le doy! En la pata Y otro Y otro Y otro Y otro Ahora sí creo que lo dejé sin hijos ¡Vámonos! ¡Vámonos, Joe! ¡Córrele! ¡Córrele! Que esto se está poniendo cada vez Cada vez se está poniendo más crítico el asunto, mijo A ver... Aquí hay uno escondidito No, de hecho ni está escondido Haz el esfuerzo, aunque sea, mono No te veo con ganas de querer En eso estoy, Joe Como siempre Defendiéndote la cola ¡Pito, vamos! ¡Pérame! Primero me deshago de este de la escopeta Porque él sí me anda Reventando de uno solo ¿Listo? Y el otro Yo no me voy hasta que no los haya matado a todos, eh Hasta que no los haya matado A todos los que están aquí ¡Asómate! Está recargando, míralo ¡Míralo! Listo Estoy listo, Joe ¿Dónde estás? Ok, de este lado Vámonos Vámonos Bien ¡Uf! Eso estuvo cerca Estuvo muy, muy cerca Y aquí hay otra revista ¡Bien! ¡Encontré dos! ¡Encontré dos revistas! Ya tenemos la segunda de esta misión No sé cuántas haya En esta misión, la verdad No recuerdo haber agarrado todas las revistas Desde la primera vez que jugué este juego No se lo va a creer Pero de que voy a conseguir algunas Voy a conseguir las más que se puedan Las más que logre conseguir Bájale, bájale Joder, si nos cachan Ya valió todo ¡Muy cabrón! ¡No he hecho nada! ¡No había bombado! ¡No quiero! ¡Se les acabó la suerte! ¡Se los llevaron! ¡Sí! Situación controlada Brian O'Neill Un irlandés chalado No es muy listo Suele trabajar No creo que fuera el cerebro de la operación Policía ¡Mierda! ¡La poli! ¡Vamos! ¡Apártate de la luz! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! Iré a librarme del material O sea que si nos alcanzamos a llevar buena pasta ¿No? Vale, amigo Te veo en casa Procura que no te pillen por el camino Ok Procuraré Procuraré que no me pillen por el camino Pero sigo con el letrerito de se busca Así que Hay que tener mucho cuidado con esto Vamos a entrar al callejón Porque si salgo a la avenida Seguramente me encontrarán Seguramente Esta puerta no se abre, ¿no? Entonces sí tengo que irme por allí ¡Híjole! ¡Esto se va a poner, canijo! Tengo que escapar de la poli Y justo a mi derecha A las tres en punto tenemos un policía Que viene cruzando la acera Bien Aquí hay un taxi Que me lo voy a robar Me lo voy a robar ¡Pronto, pronto! ¡Híjole! Ya me vio ¡Híjole! Ya me vio ¡Quítate! ¡Vito! ¡Vito, Vito! No hagas eso No hagas eso, Vito ¡Uf! Ya me vieron Ya me vieron ¿Y por qué me ponen la cámara phantom? Ni que fuera tan... A ver Si no logro escaparme de este loco Va a valer caca todo, ¿eh? ¡Uf! No, aquí ya valió Lo que dije Lo que dije ¡Uf! ¡No! ¡Aquí me van a matar! ¡Me van a matar, señor coche! ¡Cúbrame! ¡Tú! ¡Mórete! ¡Cúbrate! ¡Aquí! ¡Ah, carajo! ¡Me reventaron con todo y coche! Pues así como carajos quieren que me escape de la policía Bueno Mil pavos es lo que he ganado en esta misión Y me servirían perfectamente para escaparme de la policía Si no fuera ¿Por qué? ¡No hay otra salida! Esto es un callejón sin salida Así que Forzosamente tengo que irme por allá ¡Ya basta! El taxi de enfrente ya no está ¡Ah! Aquí hay gente que tiene frío Mucha gente que tiene frío Allá hay policías Veo más policías ¿A dónde tengo que ir? A ver, en primer lugar Está lejos el objetivo Vale En primer lugar Está muy lejos el objetivo Creo que La salida más lógica Será llegar a la tienda de ropa Vestirme Y con eso Ya habré perdido a la policía Vean Ahorita sí está bien Porque me dejaron lejos de toda la policía Pero hace rato, ¿no? Hace rato me dejaron justo enfrente de todos Así como querían Que hiciera algo de mi vida A ver Vamos a robar este coche No creo que me alcance a ver la policía La verdad Aparte Se roba fácil Ve ¿Eh? Y como en ese entonces no tenían alarmas Como en este entonces no tenían alarmas ¡Ujule! Esconde la jeta Esconde la jeta Porque si te ven Eso es No me ven la cara No me ven la cara Mientras no me vean la cara Todo estará bien Es que Conocen mi cara Pero no conocen en qué coche voy Así que No se van a estar fijando A cada persona Conduciendo un vehículo Para ver si me encuentran a mí Bien Paso al lado de ellos Y no pasa nada Bien Ya me escapé Ya me escapé Me siento conforme Me siento tranquilo Puedo llegar a la tienda de ropa Y vestirme inmediatamente Inmediatamente Aquí no hay policía Muy bien Vamos a dejar este coche No me digas que vas a dar vuelta No No dio vuelta Qué bueno Qué bueno Vamos a entrar a la tienda Hola Soy un reo Y vengo en búsqueda de ropa Justifica el precio Quiero el de en medio Me gusta Gabardina sport Eso Qué bonita Ya tengo otra de otro color Por lo menos esto sirvió Para comprarme Una gabardina De otro color Y con eso ya he perdido A la policía Por completo Uf Bueno Entonces ahora sí Voy a hacer un viaje rápido Y nos vemos cuando lleguemos A este punto Listo Nos estacionamos aquí Muy bien Perfecto Uf Llegué sano y salvo Bueno Me mataron un poquito Pero llegué sano y salvo Al departamento de Joe Otra vez Ahora sí A buscar más revistas Que ya agarré dos Quién sabe A lo mejor solo hay Solo hay dos revistas Por misión Porque según recuerdo Lo máximo que me he encontrado De revistas Es dos Creo que sí Es lo máximo que me he encontrado Ah no Aquí hay otra Wow Aquí hay otra Entonces Hay tres Pueden haber más de dos Incluso puede haber Tres revistas Así que hay que estar Un poquito más al pendiente Yo pensé que Lo máximo que saldrían Eran dos Pero según la misión Varía el número de revistas Que te puedes encontrar Ya aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Joe Estoy de regreso En casa Vivito y coleando Yo sé que no te interesa Pero ya llegué Igual en el baño Ahora sí hay una ¿Quién quita? ¿Quién quita? Y ahora sí hay revista En el baño Puede ser Que me salgan Con esa sorpresita ¿No? De que ahora sí Haya una por aquí O por acá O por acá Revista 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 Pues no No hay Ya Fueron las únicas Tres revistas Que encontramos aquí Bien Vámonos a dormir Uf Esto estuvo complicado Guardando Perfecto Capítulo 5 La cegadora ¿La cegadora? Suena como Banda Banda grupera ¿No? Hola guapo Con ustedes La cegadora Hola Joe no está aquí ahora Te espera para comer En el local de Freddy Ya veo Gracias ¿Qué lástima que durmieras Cuando llegué? Hubiera sido Otra vez será Adiós Ir a la Ir a la Ir a la Provocadora La muchacha Provocadora Muy buen Muy buen Muy bien Pues hasta aquí Vamos a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden Dejen su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Revista no aparece Por ningún lado ¿Saben qué? Aquí nunca va a aparecer Una mugrosa revista Yo me voy a tomar Una cerveza Para recuperar mi salud Y nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Ah! Que bien Que bien me siento Estoy recuperado Y listo Para más balazos ¡Adiós!